Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Para nosotros es una gran bendición de NERTA Para nosotros no nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaice Y sean bienvenidos a Corazones Gemelos Mis corazones, al video de hoy nos trae super para super emocionadas Porque continuamos aquí volviendo a crear contenido Lo que nos gusta hacer, a la verdad que sí Y en el video de hoy estaremos reaccionando A unas recetas de cena para navidad Estamos super emocionadas de ver este video Porque para mi todas las recetas en México encajan Como que para todas las épocas del año Pero obviamente en navidad Tienen sus toques, tienen como sus platillos especiales Y obviamente en México en comida siempre gana Y estoy ansiosa por ver cuál es el platillo en esta navidad Este video es del canal La Capital Así que no olviden pasarse por la descripción de este video Para que vayan directo tanto al canal original Como al video original de este canal y apoyarlo Pero antes de comenzar suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Para que si no te pierdas ninguno de nuestros videos Ahora sí, empecemos Para esta cena quise traer un corte de carne sencillo Fácil de conseguir, no muy caro Y que nos diera por supuesto un gran resultado Con este tipo de carne Lo que se acostumbra es cocinar al horno Y servirla rebanada Que por cierto, siempre me preguntan Oscar, ¿dónde compraste tu cuchillo? ¿Tu asador? ¿Tu tabla? La respuesta es siempre la misma Todo lo compro a través de Amazon.com Yo creo que ya todo el mundo conoce Amazon Personalmente llevo varios años usándola Y desde aquí le quiero enviar por cierto Un gran saludo a mis amigos en Amazon Ay mi vida, en Cuba está bloqueada El día de ayer me puse a buscar lo que necesitaba Para preparar esta cenita de Navidad Como yo vivo aquí en Estados Unidos El idioma que me aparece es en inglés Pero pues yo hablo español Así que dentro de Amazon.com Aquí en la parte de arriba donde está mi cuenta Las órdenes, etc. Este simbolito en la parte de arriba Me ayuda a cambiar el idioma de inglés a español Bien fácil, con un solo clic Y naturalmente esto nos facilita muchísimo Hacer todas nuestras compras A las personas que vivimos en Estados Unidos Pero que hablamos español Ejemplo Lo primero que estoy buscando ahorita Es una bandeja para horno Mira, esta es a la que ya le había echado el ojo Y lo que me gusta de haber cambiado el idioma De inglés a español Es que no solamente la descripción del producto cambia Si yo necesitara cualquier tipo de soporte Mandarles un mail Hablarles por teléfono Lo que sea Eso también va a estar en español En mi idioma Y aparte Como yo tengo el Amazon Prime Que recomiendo muchísimo tenerlo Ve, aquí lo dice La entrega va a ser gratis El día de mañana No tengo que esperar nada Así que ya nada más le voy a dar clic Donde dice agregar al carrito Lo siguiente que estoy Mis corazones, que guay Obviamente en el caso de él Está en Estados Unidos Pero claramente Si tú estás en México Con ir un tianguis Mi vida Que se dedique a vender productos de cocina Y tal Tremenda ganga Te vas a llevar Como decimos en Cuba Y más barato Incluso creo Que hasta más barato O sea que yo Si estuviese en México Claramente miría rapidísimo Mi vida Para un tianguis A buscar todo lo que necesites de cocina Claro que sí Hasta la carne Se encuentra allí Es que ya esta comida El plato principal Es el dolor de cabeza En Cuba En Cuba Así que vamos a disfrutar la receta Porque sabemos que ustedes sí pueden Buscando Es un cuchillo Para rebanar Aquí está este Como el que yo necesito Está bonito No me gusta mucho el diseño Pero aparte Yo siempre me baso En las opiniones de gente Como tú Como yo Que lo ha comprado Claro Tiene casi 5 estrellas Eso me da mucha confianza E igual Gracias a Amazon Prime La entrega es gratis El día de mañana Así que agregar al carnet Mis corazones No por nada Pero con lo que nosotros Hemos visto Por lo menos En lo que son las taquerías Y todas esas cosas Mi vida Los cuchillones Que tiene México Y todo lo que saca México Para esa carne Ya la tiene todo Hay que aguantar Si yo supongo Que todo un mexicano En su casa Debe tener todas las herramientas A Biji Para ver Para todo ese tipo de cosas Porque ustedes son especialistas En cocinar Así que usted No debe faltar nada Yo digo que los mexicanos Esto se lo ahorran fácilmente De verdad que sí Voy a proceder A hacer mi pago Y así de sencillo Con dos o tres clics Aquí está mi bandeja Aquí está mi cuchillo Y como el envío Es para mañana mismo Y en México sale todo eso Más o menos me hubiera costado 11, 12 dólares Que todo eso Me lo estoy ahorrando Gracias a Amazon Prime Por supuesto Invito a todo el mundo A tenerlo Y bueno ya que ando por aquí Voy a aprovechar Para planificar los regalos De las navidades Que ya vienen Yo sé que mi hermano Andaba buscando uno Como estos Y aquí es bien sencillo No lo voy a comprar ahorita Pero sí lo voy a agregar A mi lista Que bueno ahorita No tengo una Pero le vamos a poner A esta regalos De navidad Eso es lo que me gusta Mucho de las listas De Amazon Que ahorita no lo voy a comprar Pero me permite ir haciendo Mis regalos de navidad O cosas que yo quiero Adquirir en el futuro Amigos Me acaba de llegar Este paquetito Tú ya sabes Lo que significa Esta sonrisa Digo ya sabemos También que es lo que pedí Pero siempre es rico Abrir paquetes A mi la verdad Es que me encanta Estrenar cuchillos Y aquí está también El set de bandejas Te decía entonces Yo perfectamente La puedo meter al horno Así como la ves O sea con la red Este tipo de carnes Repito Así ya las venden Precisamente porque Casi todo el mundo Las cocina en horno Pero ahorita yo Si se lo voy a retirar Y lo primero Que voy a hacer Es darle una pasada Con aceite Con cualquier Ya estamos viendo Varios problemas Uno la carne En mi vida Durísima Conseguida en Cuba Que va demasiado Y el aceite En mi vida El otro dolor De los cubanos Ay que dolor Por favor Ay que dolor Dios mío Estas son recetas Para ustedes Los mexicanos Quiera que yo use Para cocinar Muy bien Por todas partes Puedes sazonarla Bien sencillo Con pura sal Y pimienta Para ello Es que necesito Suficiente pimienta negra Recién molida Y aquí mismo Le agrego Unas dos buenas Cucharadas de sal Te digo ahorita Con esto la voy a sazonar Perfectamente Por todos sus lados Como siempre Sin tenerle miedo Seguramente al final Le vaya a tener que agregar Un poquito más Pero ahorita Así de sencillo Nos vamos El aceite se lo puse Si Para que se pegara mejor El sazón Pero también Porque aquí en un sartén Bien caliente Pretendo primero Darle una dorada Ya sabes que eso De sellar la carne Para conservar los jugos Son puros cuentos chinos Yo lo que quiero Nada más Es que al final Tenga una mejor apariencia Que además De estar cocida La carne Pues se vea Un tanto doradita Y una vez sellada La carne Ahora si la voy a pasar Directo a la bandeja Para hornear Ay ya ya Ay porque son banderas Para mucho espacio Pero para allá voy Vamos a meterle Un poquito más de sabor Con un toque De salsa inglesa Y esta de aquí Es una taza De vino tinto No tiene que ser El más caro O el más fino Simplemente Ay mis corazones Los ingredientes Mi vida Aquí No hay un ingrediente Que uno diga Óyeme La sal y la pimienta Y porque no las enviaron Porque no las enviaron Ustedes Porque si no Tampoco Pero mi vida Sabemos que en México También Esos ingredientes Son fáciles de conseguir De verdad que sí Y ustedes también Con el talento Que tienen en la cocina Con lo mínimo Que tienen también Saben sacarle provecho ¿Sabe cómo se encuentran Cosas en México De sazones De esto y lo otro? Para mi México Lo que es sazón Es el rey también No es por nada Pero se le sobra De verdad miren Anoten esa receta Porque de momento Va muy bien Pueden hacerla por favor Uno que a ti te guste El sabor Tengo también Romero fresco Le voy a poner Esta ramita por encima Y una más por abajo A mi no me gusta Usar mucho el romero Previamente Me puse a picar Los vegetales Que voy a usar Comenzando con el brócoli Nada más que este Lo voy a picar Como queriendo simular Ramitas largas Casi siempre lo encontramos Así Yo no Yo lo quiero Algo así Mira Y esto lo voy a ir colocando El brócoli En mi vida En la bandera Esto ya lo conoces Le llaman Sweet peppers Son chiles dulces No pican Absolutamente Nada Y a mi me gusta Muchísimo este Que es el shallot Claro que se puede usar También cebolla blanca Amarilla O morada Pero el shallot Tiene un sabor Bien bien bueno Te lo recomiendo mucho A esto nada más Les estoy retirando Las puntas Hago un corte Por la mitad Y lo voy pelando Me tiene que quedar Así mira Cuantos Pues los que quieras Mis corazones Demasiado ingredientes Demasiadas Esa bandeja Mi vida Aquí podemos utilizar A lo mejor Un ají Mi vida Para una comida Una cebolla Pero no esa cantidad Una bandeja Mi vida Ay Como 10 comidas En Cuba Mi vida Con todo eso Dios mío Señores Pero se ve la preparación Obviamente Como tiene bastante ingredientes Imagínense Cuando esa carne Absorba Todos esos sabores Todo eso se mezcle Mi vida Eso está Ay mexicanos De verdad Lichosos ustedes Dios mío Quien me viera a mí Con una cena De su banquete Incluso ustedes Como tienen más variedad De ingredientes Pueden variar No sé En el tipo De ají De cebolla No sé Si no le gusta El brocal Y ustedes Como tienen tantas cosas Para añadir Le pueden innovar En la receta Así mismo Que es lo mejor Que tienen ellos Es verdad Te pueden innovar Te digo A mí casi Es lo que más me gusta Igual paso Todo para adentro Naturalmente Zanahoria Ya pelada No puede faltar El tamaño De los cortes A tu gusto Pero para que no Se sobrecocinen Te recomiendo Que no sean Muy pequeños Si te fijas Ya poco a poco Se va llenando Esto Y ya por último Opcional Es la papa Yo estoy usando Esta que no es La cambray Le llaman golden Tamaño medianón Ah bueno Y lógicamente No te puedes olvidar Del ajo Las tres cabezas Las voy a usar Sale bien Bien rico El ajito rostizado Hay que meter Sobre todo esto Un chorrito más De aceite Y salpimentar igual Con lo que me sobró Para los vegetales Que agarren Un poquito más de sabor Y sobre todo Las papas Y en esencia Es todo No me dejarás mentir Oye que cosa tan más sencilla Cual pavo Yo ya tenía precalentado Mi horno A 350 grados Fahrenheit 175 Celsius Y aquí se va a quedar Todo por exactamente Una hora Con eso tienes Y mira Estas son las papas Las papas que me sobraron No es mucho Pero las voy a poner a hervir Por unos 20 minutos Para el clásico puré Lo que es La abundancia Aquí están mis suavecitas Apago el fuego Y ahí mismo Las puedo dejar reposar Para que no se enfríen Después de exactamente Una hora Increíblemente Mi cena Ya casi está lista Eso sí Yo te recomiendo Muchísimo Checar la temperatura Interna Nada más que rico Sale el ajito No me digas que no te gusta Aquí tengo este termómetro Que es para carnes Y si lo clavo En el mero centro Me va a indicar El término de la carne 126 grados Fahrenheit Eso significa Que mi carne Está a término medio O sea Bien rosita Todavía tirándole Un poquitito a rojo En el centro Pero yo así la quiero Si la quisiera A unos 3 cuartos Le daría Otra media hora Más en el horno Por mientras La voy a dejar reposar Dentro de la luz Mis corazones Yo creo que hay Una de las grandes diferencias Que hay Entre los países extranjeros Con Cuba Es fundamentalmente En el punto de cocción De la carne Los cubanos Solemos comer La carne Muy 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 Cocinada Y nosotras Nos dimos cuenta Que en el extranjero Es todo lo contrario Mientras más Semicocida Es lo que consideran Muchos en el extranjero El punto exacto De la carne Y si ellos ven Como la cocinamos En Cuba Que la sobre cocinamos Entonces Es totalmente diferente Pero sabemos Que en gusto En sabor Igual sabe Riquísima 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 Señores Imagínense ahora Todos esos ají Así doraditos Porque como que Agarra ese sabor De asado Señores Esa preparación Ya se nota Del inicio Que debe estar Bueno Imagínense ya Cuando ya Todos esos olores Todos esos sabores Ya se han mezclado Yo desde aquí estoy Fíjate que de hecho Es buena idea Hacer incluso Hasta ají Relleno Si lo hubiese colocado Un poquito más grande Con la misma carne Se picaban Algunas porciones Y se hacía Un ají relleno Con otra cosita Con cosita Dios mío Señor Y los ají Se comían Están doraditos También Dominio por unos 20 minutos Los vegetales Igual Todo lo voy a ir Retirando A mí lo que me gusta Es o bien Taparlos O meterlos Al microondas Obviamente Apagados Nada más Para que no se Enfríen tanto Aquí lo único Que estoy buscando Es recolectar Todo este sabor Que son los jugos De la bandeja Lo voy a llevar Al fuego Y le voy a meter Una barra Completa de mantequilla Que en este caso Son 100 gramos De puro sabor Dejamos ahí Que se vaya incorporando Acá en un platito Voy a meter Una cucharada De harina O incluso menos Porque si te fijas No es mucho jugo Pero lo único Que quiero Es espesar Me gusta hacer esto Irme de a poquito Para evitar los grumos Ya que tengo Mi base de harina Con un poquito De jugo Bien mezclada Ahora si La paso Con el resto Te digo Ni siquiera La voy a poner Toda Porque tampoco Quiero que me quede Muy espeso Y aquí sigo Mezclando Muy bien Hasta que se vea Perfectamente incorporada Y no te imaginas No te quiero contar El tremendo sabor Que hay aquí Ya que dejé reposar La carne Unos 20 minutos Más que chulada Hombre Hasta ganas De pegarle Una mordida Ahora si viene Lo rico Que para eso Me compré Este cuchillo especial Para rebanar Ya sería totalmente Al gusto A gente que le gusta Muy muy delgadita La verdad es que Ni muy muy Ni tanta Mira el jugo Checa lo que te decía Perfecto Término medio En la carne Eso si ya sabes Que la mejor Es la que a ti te gusta Para mi Así va a quedar Especial Y bien jugosa No creas que me olvidé De las papas De las papas Ya les retiré El agua Y como siguen Bien calientes Otra barra De mantequilla Que aquí sola Con el puro calor Se va a ir incorporando Todo puré Requiere una buena Cantidad De pimienta Recién molida Y a mi también Me gusta agregarle Un toquecito De ajo granulado Pero para que quede Súper cremoso Le metí Una buena cucharada De esta Que es crema ácida Ya no más Vuelvo a ajustar Ay mis grasones Cuántos ingredientes Cuántos demasiados Si es que Los ingredientes Allá obviamente Son ingredientes Yo digo Que capitalistas Sabemos que en México Dolor de cabeza No va a ser Porque los tienen De sobra Y lo mejor Es que lo tienen En tantas variedades De un mismo producto Así que para ustedes Esa receta La pueden hacer Perfectamente A mi gusto De sal Y pimienta Y quiero que veas Este puré Bien fácil Pero también Bien cremoso Y suave Bueno pues ahora si Ya lo único Que me falta Es hervir Sé Que esto Se va a ver Medio raro Incluso Bueno Medio raro Pero dame chance No tiene ciencia Aquí lo único Que estoy haciendo Es un contorno Con el puré de papa Debo ir dando forma Con una cuchara Con una espátula O con lo que te encuentres De adentro No me interesa Que quede perfecto No se va a ver Pero si tengo que limpiar Muy bien Lo que sería Como la pared externa Y ahí voy a ir Acomodando Los demás vegetales Creo que no tengo Ningún orden Los estoy acomodando Así como me van saliendo Primero puse la zanahoria Como al parejo Del puré Fui metiendo Los chiles El sweet pepper El shallot El brócoli Te dije Poco a poco Va agarrando forma Pero es que no te esperas Te estoy diciendo Dale calma Y yo ahí teniendo ya Esta base tan sencilla Ahora si me siento cómodo De llegar con mi carne Rebanadita Y colocarla Al mero centro De hecho Si pusiste atención Ya no utilice la papa Esa la voy a guardar Para el plato Porque el puré Es bien poquito Me gusta también Meterle ramitas De romero fresco Para que se vea mejor Y este de aquí Es terejil seco Toquecito Nada más Por el puré Y mira aquí puedo hacer Dos cosas Terminar con Un poquito De sal de mar En grano Yo ya la puedo llevar Hacia la mesa Digo quiero que me Mis corazones Por Dios Esta comida Es para reyes Dios mío Yo creo que ni los reyes De España Se dan esos banquete Por favor El banquete del año Del fin de año El banquete de la navidad Fíjate que eso Eso a mí me suena más Para fin de año Que para una cena de navidad Que para una cena de navidad Porque es demasiado Exacto Es que nosotros Aquí en Cuba De hecho Hay muchas personas Que nochebuena Ni siquiera la celebran Porque como en Cuba La navidad Se sabe que es navidad Por la fecha No simplemente porque Hay algo que te lo recuerde ¿Saben? Entiendo lo que les digo Imagínense Como que preparar Una cena de navidad Cuando el cubano Vive pensando En que puede comer mañana Que va a conseguir Para comer mañana Y lo mejor se guarda Para fin de año Para fin de año Nadie tiene como Somos sinceros Sinceros Ni los grandes millonarios A veces tienen Como para conseguir Y hacer tantas cosas Porque aquí Todo escasea Pero bueno Ustedes que tienen La posibilidad La dicha Y tienen todo eso Al alcance de sus manos Pueden hacerlo Sin problema Es tu opinión A mí me gusta La verdad Pero también la otra sería Eso lo preparamos Ah dale pape Es gravy Pues claro Digo Cada quien por supuesto Le puede poner a su plato Pero si no lo vamos a comer ya Tampoco queda Nada mal O como ya lo decía Tu platito individual Que pues no lleva puré Pero si tiene La papa horneada No es un pavo Y con una tortilla Horneado Uno ir cogiendo De cada cosita De si la carne Ay el mejor taco De la navidad Creo yo Sin embargo Que es una cenita Bastante decente Bastante apetecible Decente Bastante fácil La preparación Ya estuvo bueno De tanta explicación Perdón Quiero sentar A cenar Tranquilamente Feliz navidad Que la pases muy bien Igual Que comas muy rico Así como yo Que lo disfruten Él se nota Que lo está teniendo Pero feliz Feliz Que lo disfruten Mi vida De verdad que sí Sencilla la receta No era para ustedes Estamos seguras Que sí A lo mejor es verdad Que tiene bastante ingredientes Que a lo mejor No sé Porque sabemos Que en México Tampoco es que todo el mundo Tenga la posibilidad De preparar una cena así Pero sabemos Que los ingredientes Lo hay Lo que Hay que ir Uno que más o menos Según las posibilidades Ir variando algunos ingredientes Pero aún así Se puede preparar Si no pueden conseguir Esa cantidad de carne Pueden conseguir Un poquito menos Pueden irse por una más económica Porque sabemos Que allá En precios Son súper variados También Tienen 20 mil opciones 20 mil ofertas Que es una dicha Con la que cuentan ustedes Yo en mi opinión Aprendí una forma De preparar la carne Porque nosotros Para fin de año Aquí en nuestra casa Mi mamá Lo que suele hacer Es la carne de puerco Le hace varias incisiones Bastantes Un poquito profunda Y se prepara Un tipo de alineado Como le decimos en Cuba Un ejemplo de Cebolla Ajo Limón Uno que otra Pimienta Uno que otra Como que sazón Uno que otra sazón Y se le va introduciendo En los huequitos En los diferentes huequitos En la carne Por donde quiera Incisiones Y con ese alineado Señores Cuando tú cocinas eso A la leña Porque aquí lo hacemos así A la leña En un fogoncito En el patio Mi vida Eso coge Un sabor Divino Estaba gloria Estaba gloria Así que se lo dejamos Como tips Una forma de Como lo preparamos En Cuba Tengan la oportunidad De preparar Una cena así Algo parecido Porque sabemos Que ustedes se lo pueden permitir Y que disfruten mucho En esta navidad Aunque sabemos Que México También tiene Tantas variedades De comidas Deliciosas Por uno No sé Degustar Por uno Elegir Así que ustedes En esa parte No tienen problema Pero desde aquí Les deseamos Una bellísima navidad Bueno mis corazones Espero que este video Le haya super encantado Y si fue así Por favor Déjenme Esa no está dejando Tu like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para que si no te pierdas Sin uno de nuestros videos Nuestras gracias A la Instagram Apareciendo como siempre Aquí en pantalla Comenme aquí abajito Que tal le pareció Este video Cualquier comentario Que quieran dejar Y si han hecho Alguna receta parecida También comenten No te olvides Es muy importante Que en la descripción Estarán apareciendo Los enlaces directos Tanto al video original Como al canal original De estos creados También compartir ese video Que siempre es super importante Nos vemos en el próximo video Chao